El tipo comía lo que nadie quería. El borrón. Muy bien. Bueno, Nacho escupó todo mi lugar. No, por favor, Marce. Chicos, déjame de lugar a Marcela. Por favor, eh. Llegamos, finalmente. Ah, esta es la última parte del procedimiento. Coño, ¿qué hiciste? ¿Los colamos? Los colé y los estoy poniendo acá un poquitito con un poquitito de aceite de oliva. Sí. Ay, que no se calga ninguno. Para que tomen un poquito de temperatura. Que así está, eh. El spatzel. ¡Qué rico! Que estén más o menos en sintonía con el calorcito que va a tener nuestro gulash. Que acá lo tenemos. ¿Y la spatzelera? A ver, escuchá. Dígame. Eh, los gnocchis húngaros. Sí. ¿Nos van a servir de colchón del gulash o va a mitad de 70 a 30? No, no, no. 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 Una copita de agua. Pasamos de Venus. Ahora ponemos los gnocchisitos. Y esto es de Venus, chicos. Tiene que ver con el placer. Arriba. Venus. Es lluvia de spatzel, Nacho. Ah, mirá. Gracias, Nacho. Lluvia de spatzel sobre mí. Son gotas de... Ahí estamos. Bien, y ahora le ponemos un poquito de perejil, así, para que... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Le gusta? Y un poquitito... No, no, no me gusta. Me vuelvo loca. Ahí está. Le damos un poquito de magia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Plato de reina, ¿eh? Chicos. Guarnacha, guarnacha, guarnacha. Y voy a... Y además tengo el privilegio de poder probarlo. ¡Mmm, reina Marte! Se me lo mezclo, ¿no? ¿Cómo usted quiera? ¿Puede ser más para cuchar algo, Alessio? Manejelo usted, manejelo usted. Lo manejo como quiero. Está caliente, ¿eh? De reina húngara. Ay, sí. No, no. Manejalo sin Uber esto. Plato de reina húngara. Plato de reina... Es verdad. Reina marguerita. Reina marguerita. ¿Sí? ¿Está buena? ¡Para brisa! 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 Estaba pensando en el autor de esta canción. Dale, dale, pues sos vos. Pero, nada, al margen. Bebote culto. ¡Niñito genio le digo yo! Como mis hermanos. Niño genio. ¡Aplauso lento! ¿Qué es eso? ¡Para brisa! ¡Aplauso del Teatro Colón! ¡Colomia! ¡Dene! ¡Bemote Gonza en búsqueda de la momia! Era para Ledo esa canción. ¡La momia regresa! ¡En búsqueda de la momia! ¡La momia maradoniana! ¡Oiga! ¡Una! ¡Una fuga ahí! ¡La momia! ¡La momia! ¡La momia! ¡Este es el trocito de carne que corté yo! ¡Este es el que cortó usted! Mentira, porque yo le saqué la grasa. Bueno, ahí tiene grasa. Este era este. Y esto está rico. ¡Buenísimo! Yo no te quité el protagonista. ¡Mira Marce, cómo está aprovechando! Una segunda opción. Este pedacito está riquísimo. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo usted? ¡Este! 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 ¡Ya llega Edith Hermida! ¡Doble! ¡Uy, doble! ¡Triple! ¡Se metió! ¡La familia Godzilla! ¿Ese es mejor o no? ¡El gulas tiene Venus adentro! ¡No! ¡Tiene una página del libro de la ventana! ¡4,99 y medio! ¡Muy bien! Bueno, me alegro. No, 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 no. ¡Exquisito! ¿Qué pico? Queremos seguir... Buen fin de semana para todos. Le mandamos un beso enorme de nuevo, Agustina. Que tenga una maternidad maravillosa. ¡Ay, sí! Él, ella y su novio, marido. No sé, acá me da medio... Se me cae la... Se me nota la marca de la gorra acá. ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! Y los esperamos el próximo lunes. ¡El lunes en vivo, eh! ¡Feriado en vivo! Acá, a las 10 de la...